Vale, ya paro, ya paro Hola a todos, buenos días Hoy es lunes, día 22 de octubre Son ahora las 10 menos 10 de la mañana Acabo de llegar del gimnasio y me acabo de duchar Estoy esperando a que llegue mi queridísima socia Patri Porque hoy vamos a pasar el día juntas Vamos a organizar un montón de cosas Tanto de Grace como del Christmas Hack También queremos preparar un vídeo de Halloween juntas Y bueno, varias cositas Me voy a ayudar con una colaboración que tengo que hacer Vamos a pasar el día aquí Día de creatividad 100% Esta mañana, cuando me he despertado a las 7 y algo Tenía un mail de esta de las notas de la uni Y he sacado una A en proyectos Es como, what? Así que ese ha sido un muy buen comienzo del día Luego me he ido al gimnasio He hecho bastante cardio He hecho casi una hora entera Que sé que no es bueno hacer tanto Pero es que me pongo canciones de BTS Y me emociono Y se me pasa el rato volando Os lo juro, en tres o en los vídeos de Zodela Que veo en el gimnasio Se me pasa el rato volando Y en serio mi obsesión no se calma Estoy con BTS que no cago A todas horas A todas horas En especial el CD que tienen en Japón Estoy obsesionada con Fake Love Con Coco Que me pone muy, muy, muy de buen amor Mike Drop también me gusta mucho Me encanta el rato de hobby En serio Bueno, lo dicho Estoy obsesionada Pero bueno Ahora voy a por mi segundo café de la mañana Que no es que precisamente lo necesite Porque estoy bastante hype Pero bueno Voy a terminar la cafetera que me he hecho esta mañana Que me ha quedado este culito aquí de café Entonces voy a echarle esto Echaré un poco más de leche Y lo calentaré Y me lo tomaré ahora Mientras Patrino llega Que quiero ver si me da tiempo de terminar de editar el vlog Lo único que habrá abierto Final Que he visto que tengo tres vlogs diferentes Y ya no sé cuál estaba editando para subirlo hoy O sea que nada Y quiero recoger la ropa Que ya estará toda seca Y... ¡Ah! Yo quería ponerla a platos Que no me he acordado ¿Qué hora es? Las diez Está la una O sea que yo creo que No ha tardado tanto ¡Pesada! ¿Quieres una pesada? Sí, tú Estoy hablando contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da la loca esa ¿Qué haces? Vaca ¿Qué haces? Celosa No te subas ahí Uy, Maggie Explícales qué hiciste ayer Ayer vimos que había un ratoncito En la portería De estos días que ha llovido tanto Pues obviamente salen los ratoncitos Que debe ser del garaje de aquí al lado ¿Eh? ¿Y qué? ¿Quién fue a comerse el ratoncito? Pues Topin ¿Y guarra que fuiste a por el ratoncito? Y aquel señor de allí Que estaba en la cuna También fue a por él Pero era súper mono Me dio una penita Y bueno Subía por una escopa Y lo eché a la calle En plan Vete porque si no Esta te va a pegar Es que O sea Hubo un momento Que casi lo pilla Y yo ¡Mogui! En plan No Qué asquito Y pobrecito Me daba mucha pena Era súper mono Era nada Así chiquitito Y estaba en plan ¡Piii! 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 Se me abre Es súper chuli Y a mí que no se me riza O sea Mi problema está Que tengo el alisado Como por aquí Entonces se me empieza a durar Todo esto Y hace esto Sí Y luego hace Y es como Bueno yo lo veo claramente Lo cortamos por aquí Como el jean este ¡Qué mala eres! Se ha grabado ¡Ay! Estaba grabando Yo pensaba que la estabas colocando ahí Te faltaba el comentario de Si te romper tus sueños Bueno Oli otra vez Estamos aquí con La súper socia Patrick Que ya ha llegado Estamos en Pinterest ¿Cómo no? Buscando Sí Para variar Buscando ideas Para próximos videos Tanto de outfits Como de Halloween El Christmas hack Y estamos aquí Me encanta No tenemos el Halloween Y ya estamos pensando En el Christmas hack Pero bueno Que vamos a hacer ahora Un poco de organización De cositas que queremos hacer De do it yourself Y cosas así En plan Si hay que ir a comprar Si no hay que ir a comprar Y sí Vamos a tener que ir a comprar Y nada Iremos grabando un poco Durante el día Es que nada Adiós Es que me ha quedado como Es que nada Yo lo veo Quiero escribir Está súper cómoda Mami quiere escribir Pero Topi no No me deja No Cañamos de brazo Ya Que me ha caído Que me ha caído Vale Vale, espera ¿Cómo vamos a hacer el club? Espérate ¿Estás ahí? No Estás ahí Sí, estás ahí Me ha matado Vale A ver Te voy a poner La que conoces Esta si te va No sabía No sabía ¿Qué es esto? Mi ator ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no Esto que fue No lo pones nunca No lo pones nunca después No lo pones nunca después Ya puedes, ya, se lo quito A ver No lo pones nunca después Madre mía ¿Qué haces, Cristina? Oh, por Dios Para que salgamos Es el making of ¿Qué es? Estabas justo detrás mío Y digo Ahora hace falta que haga lo de los brazos así Y tú al revés Ahora está mate A ver Seriedad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo pones ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ recogemos un canal! ¡ plち Es como algo en plan... Regresivo o algo así El vestido es bonito. ¿Para Halloween lo veo? No, no lo veo Mira a Petri Estamos aquí Ay, qué mierda Mirando mierdas estos Que qué payasa somos, de verdad Creo que poco somos felices Oye, este es más así, más... ¿Este es más largo? Yo quiero uno Mira qué mona con los rizitos Oye, oye, esto es que me gusta a mí Y esto se puede pasar aquí arriba No, no llega No, no llega No puedes pedirle tanto No, no, oye Esas son orejas de hambre Orejas de hambre Niños, son las seis, eh Mira, mira, mira No, no toca aún Patrician Bueno Hola otra vez Hemos vuelto a casa Pues hemos ido a comer Fuera Un rollo A charlar A pensar videos para el Christmas Hack ¿Eh, Patrician? Sí Y... Hemos llegado ahora Porque hemos ido al chino A comprar cosas para... Para Halloween Y ahora están estas aquí Sí, llevo el pijama puesto ¿Qué pasa? Nens Que son las seis No toca aún Están pidiendo la cena Y Bruno quiere... Bruno Bruno quiere... Que le rasquen aquí Uy, 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 Bela ¿Qué pasa, more? No, 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 baja Bela se ve un gato, ¿sabes? Que no ocupa lugar ni nada O se piensa que es como topín Mírala Me ocupas, cariño, ocupas Baja Oh my god, oh my god Estamos aquí en primera fila En el ring de lucha Bruno contra Bela 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 se rinde Bruno que se rasca con el árbitro Bela se rinde Bela se rinde Está... Haciendo una técnica de la cucaracha Bela Bela Muy bien Plas Sí, muy bien que se va a mudar encima tuyo Bueno, no me... Sin chuparse Ahí, con tita Patri Bela Uy, yo también quiero a tita Patri Bueno, ¿podemos trabajar, por favor? No Hola otra vez Ya son las ocho y media Ahora estaba aquí Que papi se dio hace un ratito Y... Y estaba editando el video de hoy Porque se me había olvidado completamente Que no lo tenía preparado Yo pensaba que sí Y ya os había dicho Os dije ayer o antes de ayer Que hoy había video Y nada Estoy aquí Que esto Estaba editando el blog Y creo que voy a editar otro Que tengo a medias Y otro estudio que tengo a medias Porque... Me molesto mucho Toda la cara Si oís a la perra roncar Es que está ahí toda echando luz Mira Sí, ahora me miras Pero está roncando que da gusto Gorda Ahora mismo estoy... Voy a dejar el video publicado Que le tengo a poner las tarjetas Y demás Y voy a crear el grupo de WhatsApp De la fiesta de Halloween Porque cada año hago una fiesta de Halloween Y... Y tengo que... Hoy hemos organizado ideas y retos y juegos Y ahora voy a... Bueno, pues empezar a organizar a la gente Así que es lo que voy a hacer ahora No creo que me quede mucho rato más Porque estoy bastante cansada Tengo mucho sueño Pero bueno, ha sido un buen día Hoy... Hoy ha estado... Hoy ha estado guay Porque ha sido un día de creatividad 100% Así nada, voy a terminar el blog aquí Que siempre si no se me olvida De terminarlos Que espero que os haya gustado Que os hayáis reído Con... Patrick aquí conmigo Estoy intentando grabar más blogs Y coger la rutina De cara a que... ¿Quieres más hack? Sí, sí Estoy ya entrenando este año Voy en plan con fuerza Y prontito para que no me pille el toro Y nada, aquí estoy preparando ya la lista Así que si tenéis recomendaciones de vídeos De cositas que queráis ver para el Christmas hack Dejádmelo en comentarios Porque... De hecho, es que... Tengo aquí la lista O sea, es que hoy hemos estado acabando de... Cuadrar algunas ideas Y... Y la verdad es que se vienen cosas pues Y nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Que como siempre Abajo en comentarios Me podéis dar sugerencias Recomendarme libros Decidme lo que queráis Que yo os leo a todos Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Música 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 Música